Y bueno, pues estamos de vuelta de antemano, gracias por seguirnos sintonizando a través de la señal de MVM Televisión. Pero José Luis, hablar de Satchila también es hablar de las festividades y una de ellas también bastante importante o muy representativa aquí para los satchileños y las satchileñas, es el tema de las bodas tradicionales en donde se acude precisamente hasta la casa de la novia y con cohetones, con música de banda, bueno, se hacen recorrido principalmente por las calles aquí de Satchila y de esta manera las personas se van enterando de que próximamente va a haber casorio. Así es Diana y sin duda también algo que me ha sorprendido en lo particular a mí ha sido conocer las calendas en Satchila, ya que hace unos días encontramos pues una calenda que fue la del barrio de San Pablo, de San Pablo a la Raya, aquí en la villa de Satchila, y que realmente vimos una costumbre singular, vimos a los zancudos, a los danzantes, a las canasteras, pero canasteras no solamente con arreglos florales, sino también vimos a las canasteras con juegos artificiales, una gran cantidad de gente, antojitos, mucho mezcal, mucha fiesta y sobre todo mucha unión y mucha fe hacia la imagen que se celebra en Satchila, con total respeto y con originalidad que es lo que vale en estas cuestiones de tradición, no el lucimiento de personal, sino la devoción que se guarda hacia este tipo de tradiciones. Sin lugar a duda aquí en Satchila usted podrá encontrar, al igual que nosotros, gran calidez humana. Sin embargo también le tenemos una invitación más para que usted se siga preparando a nivel profesional, por ello le recuerdo que Universidad Mexicana Empresarial te ofrece el bachillerato general, con especialidades en higiene y también en salud comunitaria, traductor de inglés, informática, contabilidad, dibujo arquitectónico y también de construcción, los esperamos allá para que conozcan también la programación de becas que tenemos pensado precisamente en su economía, lo esperamos en Calzada Vicente Guerrero número 206 aquí en la Villa de Satchila, o también puede usted contactarlo vía telefónica a través del teléfono 5287733, recuerde que HUME, Educación para la Paz, José Luis. Sin duda también cualquier compromiso social requiere de necesitar un poquito de dinero y si usted se ve en la necesidad de pedir un préstamo, pues usted puede acercarse a Creimex, únete a la familia Creimex, una cooperativa que ofrece diferentes productos de crédito y ahorro e inversión enfocados a cada una de las necesidades que son muy diversas en cada uno de nosotros. Hay más de 130 socios, 45 sucursales en 8 estados de la República Mexicana y bueno, usted puede aprender a desarrollar pues sus capacidades de ahorro a través de esta propuesta que le hace a Creimex, una cooperativa con servicio y calidez humana, usted puede acercarse a su dirección que es Valerio Trujano, número 508 en el centro de la ciudad de Oaxaca. Así que amigos, ahí tienen las dos opciones, esperemos que la tomen en cuenta. Y José Luis, a esta hora de la noche ya empezamos a sentir un poquito de hambre, ya se nos antoja cenar algo y ¿sabes qué? Por ello también nosotros preparamos una cápsula gastronómica. ¿Qué te parece si vamos a degustarla? Vamos a hacer hambre en esta cápsula. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos en este día. Mi nombre es Diana Hernández y en esta ocasión estoy muy contenta porque me encuentro precisamente ubicada en el mercado gastronómico artesanal, lugar en el que se dan cita por supuesto muchas personas tanto de Oaxaca, aquí lugareños de Satchila y también mucho turismo tanto nacional como extranjero que viene a degustar de bebidas deliciosas y también de platillos 100% típicos. Pero no les platico más, ¿qué les parece si juntos vamos a conocer un poquito acerca de la gastronomía satchileña? Hola señora Maricruz, muy buenos días. Qué gusto poder estar con usted en esta mañana. Aquí estamos todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10, 11 de la noche que también cuentan con cena. Tenemos el típico amarillo de acá de Satchila, el verde, el champiñón, la flor de calabaza, chicharrón prensado, nopal con tazajo, hay cecina, hay chorizo, hay huitlacoche que no debe faltar, queso, quesillo, hay de todo. Llegamos acá a las 7 de la mañana para empezar a preparar los guisados, las memelitas y las empanadas. Ahorita vamos a hacer una empanada de amarillo, colocamos el cilantro, ponemos el pollo y ponemos el amarillo. Esta bebida se prepara de pinole, cacao, canela y azúcar. Así se prepara esta bebida que es el chocolate atol. Ofrezco chalupitas, empanadas de queso con flor de calabaza, molotes, empanadas de seso y tostadas, taquitos de pollo. Eso es lo que ofrecemos vendiendo este local de gastronomía. Miren, nosotros desde el chocolate de agua, chocolate de leche, champurrado, café, todo y tenemos enchiladas con tazajo, con carne frita, con cecina, con chorizo, tenemos frijoles con pata, verde de espinazo, estofado, mole negro, típicas por ejemplo el chichilo, amarillo de res. Juan, platíqueme acerca del giro que ustedes manejan en Carmelita. El giro es el consomé y la barbacoa. ¿Nos puede ir explicando más o menos los ingredientes y todo esto? Primero la tortilla y luego de ahí se le pone lo que es la carne, su verdura, pues ya se le pone el picante y los que no, pues es más un taco de pura carne. En la mesa tenemos ahorita la barbacoa de res prensada, que es de res. Les preparamos pollo asado empapelado, que también pueden venir y degustarlo con un delicioso arroz. También algo importante son las salsas, el guacamole y las verduras, ¿no? El chile de agua, que es el auténtico de acá, de esa chila. Las carnes asadas como ven, viene de cecina, chorizo, tazajo, nopalitos y cebollitas. Entonces viene acompañado de un platito de frijoles y las tortillitas. Los invitamos a que prueben nuestras ricas enchiladitas rojas, que les preparamos con mucho gusto, que son elaboradas con coloradito. No nos debe de faltar nuestro rico molito negro, ricos chiles rellenos que elaboramos también. Y también preparamos las carnes asadas, como usted los puede probar acá, ver qué ricos están. Pues aquí en el cabrito de esa chila podrán encontrar barbacoa. Y la especialidad del cabrito son las ricas tostadas de barbacoa, que son aquí en este el único lugar donde las van a encontrar. Están fritas con manteca de puerco. Lleva la carne ya sea blanca o enchilada, de chivo o de borre. Todo lo gastronómico es fresco, es de primera calidad. Trae lo que es todo el puerco. Es chamorro, costilla, maciza, surtida, cuerito, cabeza y derivados. ¿Qué tal han sido aceptados este tipo de carnetas aquí en Salchila por todas las personas? Yo tengo más de 10 años ya trabajando esto. Yo tengo demasiadas crentes nacionales, internacionales que vienen para acá. Ahora nos encontramos en el andador Nizarindani con el señor Paulino González, que en esta ocasión nos va a platicar acerca de la elaboración y la historia de las nieves. Aquí sabemos que hay de todos los sabores, de todos los colores. Y bueno, señor Paulino, un gusto. Platíqueme acerca de ya cuántos años elaborando estas nieves típicas aquí en Salchila y también cómo usted aprende este oficio. Mira, aquí tu servidor lleva alrededor de unos 40 años de trayectoria. Este trabajo lo aprendí desde la infancia. Es un trabajo que se aprende de una generación a otra. Y podemos decir que Salchila es potencia en la venta de este producto tan representativo aquí en nuestro bello estado de Oaxaca. Paulino, ¿cuáles son las nieves más exóticas o para los paladares más exigentes que podemos encontrar aquí? Mira, tenemos una que se llama Encantos a Chileño, con el cual ganamos el primer lugar nacional en la Feria de las Nieves Tradicionales de México. En 2009 trajimos el primer lugar nacional para Oaxaca con esa nieve. Y es exótica porque uno de los ingredientes es precisamente la salsa de chapulín. Aparte de que se decora con el dulce de mango que es originario del Istmo de Tehuantepe. Y entonces eso lleva como guarnición. Y realmente con eso nos trajimos nada más y nada menos que el primer lugar nacional para Oaxaca. A todos nuestros amigos que nos visitan, que nos alcancen a escuchar y a ver a través de este medio, les invitamos para que conozcan Oaxaca si no lo han conocido. Que vengan y por la visita obligada tendría que ser la Villa de Salchila. Aquí tenemos la cuna, es la cuna de la gastronomía oaxaqueña. Aparte de que las nieves tradicionales se elaboran a la manera ancestral, antigua, como podrás notar, no tenemos congeladores, no tenemos artefactos. Digamos que en este caso se pudiera convertir la nieve ya en algo más comercial. Aquí es un trabajo original que con mucho orgullo ponemos al alcance de todo el turismo, tanto nacional como extranjero, que en algún momento desee venir a Oaxaca. Don Paulino, muchas gracias por platicarnos acerca de esta magia de elaborar las nieves aquí en Salchila. La invitación, amigos, está más que hecha. Por lo pronto nosotros nos quedamos aquí degustando de una deliciosa nieve, yo creo que de leche quemada y de tuna. Nos vemos. Después de este programa especial, sin duda hay que ponernos a dieta, Diana, porque las quesadillas, las empanadas, la barbacoa, las carnitas, el mole, las guías con tazajo, los molotes, los plátanos fritos, bueno, las gelatinas, el pan delicioso que se vende en los mercados de Salchila. Sin duda es un gusto y una delicia. Desde niño yo he tenido la oportunidad de venir a este mercado y siempre me ha fascinado y me ha engordado venir aquí. Y sabes que hasta el paladar más exigente sale totalmente deleitado aquí de Salchila, como nos podemos dar cuenta. Y si nos vamos ahí a la difícil elección del platillo, quizá que más nos gusta. Bueno, yo me quedo yo creo que con las empanadas, también con la deliciosa barbacoa de chivo, que nosotros podemos encontrar aquí rápidamente en el mercado gastronómico y artesanal, que por cierto está abierto todos los días. Usted podrá encontrar diferentes bebidas. ¿Qué te parece un agua de horchata, de chilacayota o de la bebida de los dioses, el famoso tejado? Así es, encontramos una gran variedad de productos gastronómicos. Recordemos que la gastronomía oaxaqueña es considerada la más importante a nivel nacional. Y sabes que también aquí se ubican diferentes sectores para que las personas que vienen de otro estado también o que vienen aquí de diferente parte de Oaxaca, pueden encontrar absolutamente de todo. También está el mercado de leña, donde podrán encontrar pues leña, troncos o inclusive carbón para el asado. También está el mercado de animales, en donde se venden chivos, borregos, caballos. Y el mercado gastronómico, en donde bueno, encontramos fruta y verdura de temporada y más. Así es, recuerden que Salchila, pues es un pueblo que baila, que goza, que disfruta la vida intensamente, que comparte su corazón y le regala su alma. Vengan a esta fiesta grande del cerro en Salchila, del 24 de julio al 1 de agosto. Vivan la tradición oaxaqueña en la villa de Salchila. Y después de este bloque tan delicioso que compartimos con todo el auditorio José Luis, hacemos una pausa comercial, pero volvemos inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!